Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco mucho, ¿verdad? Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren, no, si quieren no, por favor, vayan a apoyar Ayudarían muchísimo dándole un like, comentando, compartiendo, todas esas cosas Suscribiéndose, por favor, ayudarían muchísimo Por favor, lo harían, ayudan mucho, mucho, ¿verdad? ¿Qué más? Si quieren suscribirse también a este pequeño canal Formar parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más Lo pueden hacer, se pueden suscribir al canal y darle a la campanita Para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por este lado o por este otro lado van a tener lo que es la lista de reproducción Que tenemos ya de Carlita De Carla Brunewald Me cansé de hablar La van a tener por ahí, si quieren pasarse, estaría súper bien Y después tenemos a May Villalobos Bueno, este es el fit de May Villalobos Con Carla La canción se llama Papel Vamos a ver qué onda Espero mucho, siempre que es algo de Carla Espero mucho porque ella es calidad completamente Y vamos a ver qué onda que nos traen en este fit Primer fit que escucho de Carla Así que Vamos a de play Vamos a ver qué nos trae Ya Papel Ok Wow Qué loquete Qué loquete, chicos Súper loquete Perdón, tuve que cortar Mi gato estaba diciendo ¡Meow! Perdón, perdón Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Qué color de voz tan particular? Qué color de voz particular Me gusta, ey Muy, muy distintivo su voz Distintiva Ay, chicos Me hace muy, muy particular Su color de voz Muy, demasiado particular Demasiado particular su voz Su color de voz Es algo que vos escuchás en la radio Y te decís ¡Uy! Es May ¿No? Me gusta mucho Me gusta mucho Y linda letra la canción Ya empezamos Ya empezamos bien Buena voz Ya venimos con una No sé cómo va Cómo va Cómo va a progresar Lo que es el instrumental de la canción Pero venimos suavecito Venimos con ese color de voz Que es muy particular Como les dije Pero suave, sutil Vamos a ver cómo hace el cambio Cómo Cómo Evoluciona la canción Ah, no lo dije Chilinas ambas Al final Soy hipócrita al juzgar A los que hablan por detrás Ya no me voy a culpar Si es verdad Quiero borrar todo lo que escribí Las cosas bonitas Que dije de ti Eres solo un papel En el que dibujé Mi versión de ti Eh, qué lindo Qué lindo chicos Lindo, lindo Linda letra la canción Linda letra la canción Quiero quemar todo lo que te di Las tardes Las risas Las fotos de ti Fuiste solo un papel En el que dibujé Mi versión de ti Perdón No se nota que soy fan de Carla Perdón, perdón Conociste mi jardín Cada secreto que guardo allí Sembraste una ilusión Y solo creció Esta traición Carlita, Carlita, Carlita Qué decida de Carlita Ya sabemos lo que pensamos de Carlita Eh, amo lo que hace Amo su esencia Amo su estilo Amo su voz Eh, tiene Tiene una cosa bella De solo escucharla Te querés cerrar los ojos Y disfrutar de su voz Es algo muy bonito Además del De todo el talento que tiene De todo lo que trabaja De lo que es como persona Creo que ella es Todo lo que está bien En este Maldito 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 Mundo iba a decir Pero no es maldito mundo Pero por decir así de una manera Dije Estoy diciendo maldito mundo Pero no No está bien decir maldito mundo Sino que es todo lo que está bien En esta tierra No Me encanta Me encanta Me encanta Vieron que ahí Tuve que Quedé regulando Porque mientras voy diciendo A veces las cosas No las pienso Si sale No más Pero bueno Ahí la acomodé Al final Soy hipócrita al juzgar A los que hablan por detrás Ya no me voy a culpar Si es verdad Quiero borrar todo lo que escribí Las cosas bonitas Que dije de ti Eres solo un papel En el que dibujé Mi versión de ti No Lo que yo quería que fueras O lo que yo esperaba que fueras Me gustó esas ciertas cositas Así que fueron poniendo como unas cadenas Fueron como ciertas cositas Esas Que vos decís Te tenía aferrada Te tenía encadenada Te tenía presionada Cierta cosa de alguien Quiero quemar todo lo que te di Las tardes las risas Las fotos de ti Fuiste solo un papel En el que dibujé Diversión de ti Me dejé Engañar Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Eh, bueno Me gustó mucho Mucho todo Mucho todo Linda producción Visual Lindas voces Lindas armonías Eh, lindo sonido Me refiero a los beats que pegaban Creo que esto expresa Completamente Eh, una desilusión No Expresa la desilusión Y creo que lo puedes tomar Por bastantes cosas Y no solamente Porque si escuchamos la letra En la canción Un poquito Traición Solo quería evitarme Escuchar Más tú Al fin Voy a culpar Bueno, porque esto habla No solamente puede llegar A ser una desilusión amorosa Puede llegar a ser una desilusión Este de la vida Puede llegar a ser una desilusión De un amigo De tu familia O de algo De algo que vos creías Que estabas dibujado De una manera Como lo dice ahí en la canción Como que vos lo tenías De una manera O la tenías de una manera Es algo que vos Algo que te desilusionó Completamente Y se te queda todo Y decís Quiero borrar eso Quiero borrar Esa Eso que tenía Pensado De Como les dije yo Pues Amigo o amiga De la vida En general Vos pensás Que todo es color de rosa Y se te dibuja todo Cuando ves que no es así Que tenés colores Grises Oscuros Negros Blancos Creo que va Por ese lado Y creo que la música Es así siempre Me gusta muchísimo Que por ahí Nosotros tomamos en cuenta Cosas que los artistas Por ahí No tienen pensado Por eso Es bonito Ver Diferentes puntos de vista Al escuchar una canción Y que las canciones Sean tan neutrales Que no esté hablando Justamente Específicamente De un chico O una chica Es como Llevarlo Al momento Que vos te estés sintiendo Melancólicamente Porque la canción Es melancólica Completamente Así que no sé A mi me llevó Por ese lado Me llevó Por la desilusión General de algo Que vos tenías Como pensado De una manera Y se te viene Todo abajo Porque creíste Lo que creíste No era tal cual Como era Y me gusta La parte que dice Que A ver Esperen Que vayamos Un cachito Más atrás Si es verdad Quiero borrar Todo lo que escribí Las cosas bonitas Que dije de ti Eres solo un papel En el que dibujé Mi versión de ti Quiero quemar Todo lo que te di Las tardes Las risas Las fotos Todos de ti Fuiste Solo un papel En el que dibujé Mi versión de ti Bueno, hay una parte Cada secreto Que guardo allí Esos que hablan Por detrás Ahí está A los que hablan Por Crieto El juzgar Soy Hipócrita No, eso Esa parte 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 Por detrás Esa frase Me quedó mucho Cuando escuché La canción Me super quedó Y no sabía Donde estaba Pero bueno Gran canción Gran canción Bonita interpretación Bellas voces Creo que tiene todo Junto chicos Cuando algo Tiene todo Es esto Es una canción Así Espero que ustedes La enganchen Así como yo La enganché Y me dejen Sus opiniones En los comentarios Nada Besos Gracias por estar Mirando por acá Recuerden que tienen Abajo en la descripción El canal oficial Así que se pueden Ir a darle amorcito Sería súper bello Aparte de ustedes Así que bueno Gracias Nos vemos en la siguiente